Las ruedas de SSL, ¿de verdad quieres ver semejante aberración? Se llama S4, espacio-guion Aquí tenemos todas Bueno, quien haya creado esto se merece No voy a decir lo que se merece No lo voy a decir por respeto No lo voy a decir por respeto Pero madre mía, que feas son, tío, de verdad, eh Que tremenda basura, eh Yo, para mí, SuperSonic es fácil, tal, no sé qué Pero imagino, típico, que están dejardeando una Champion 3 Le quedan dos rewards a 10 minutos para el final de la season, no sé qué Y todo, conseguirlo y conseguir esa puta mierda Oh my god Qué basura, por Dios Qué basura de rewards Es que son muy feas, eh Pero es que son muy feas, eh Pero muy feas Que son muy feas, tío Es que no hay por dónde cogerlas Es que quien haya creado esto, Sionix, ¿en qué momento piensa que esto es buena idea? Que a mí me gustan mucho Pues te puedes ir de este stream, la verdad No, pero mal Madre mía, ¿cómo te puede gustar esto? Tampoco están tan mal Madre de Dios Pero qué viewers tengo La season, la primera vez que jugué ayer Eso fue un arranque Objetivo, ganar todas, ¿no? Bueno, estos ya han hecho kickoff de atrás a izquierda Pero siguiendo, además todo tryhard Por cierto, no sé si os pasa a vosotros Pero en partidas privadas Mete unos lagazos Pero en plan de ping Que vas a ping normal Y va a dag O sea, es espectacular esto, eh Cuando se ha tirado Lo habéis probado O sea, ayer jugué Six-Mans Toda noche Y va a daggear Todas las lobbies O sea, el arranque no me va a dag Bueno, un poquito Ahora que me fijo No, pero es mucho mapaste En partidas privadas Oye, este hombre Dejaba a chasear, ¿no? Ah, ¿qué más? Ah, y además de eso No me lo puedo creer Lo ha fallado No, lo ha fallado Eso era open Pero a ver si mete el doble Uy, eh Hola, Rubi Hola, Juanma ¿Qué estás echado, eh? Me tengo que ir a cortar El pedazo de pedo que llevo La verdad Esa es buena Nice Ah, lo que sí que han metido Creo Para el RBCS Es el mapa de El mapa ese de noche No, pero O sea, el de día O sea, ahora está el sarva Ese para el RBCS Creo El de día, menos mal Porque el de noche no se ve O sea, está guapo Pero no se ve Ay, coño Que no me he enganchado Six-Mans Open Casi la fallo Por la mañana Y yo bastante bien El equipo sin más Bien Mucho mejor que el Quali Pero claro También me sentía Mucho mejor que el Quali Los últimos scrims Antes del Quali Y juego mal El torneo A ver Foldos No llego Vaya pepo, tú No me voy ¿Por qué no me fío? La verdad A ver A ver Para que no va nadie Perfecto Pues nice shot Bueno Primera place Me enganada Menos mal Es que yo no creo Que sea culpa De la comunicación Porque nos comunicamos bien El problema Es que no tenemos Cerebro Bueno Es que no tenemos Cerebro Y que cadeemos Y Eso da polla De hecho A ver ¿Alguien me puede decir Cómo se llama mi compañero? No le ha apretado Yo no sé para qué Confío en el bump Del Luka El de mi compañero De Luka Yo me he hecho fake Pero bueno Da igual No pasa nada No sé 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 Bueno, es un Musti, pero bastante XD Ha sido un poco XD Este Musti, ¿eh? A ver, estoy más Rusty que yo que sé qué, ¿eh? Ok No está siendo mi mejor partida, la verdad Vamos a ser completamente sinceros ¿Vas tú, Duca o yo? A ver, nice Sigamos como 100% de winrate, pero con muchas carencias, ¿eh? Muchas carencias Sí, es verdad que el left y el right quizá te da más juego y más... Más facilidad para moverte en el aire, pero... Y otro a mí... El left lo uso, pero poco Monetariamente es libre Pues open Suena mal Crimson, este no será el... Será el coach de la competición Va, Javi Va, Rafa Oh, shit Se me ha preocupado. ¿Quieres que vaya yo, Echo? No, pues no, ¿eh? Tengo tiempo. Pues me ha matado. Pues es un buen pase. Venga, tú. Se lo ha parado. A ver por dos. ¡Hombre, Samu! Ahora te doy el VIP. Que te he jugado a todos esos, Samu. Bueno, no. Es que tú no jodas. Tú no jodas, ¿veis, men? Sí, ¿no? Que esta es mi cuarta ranked. De la season. Joder. Amor. What the fuck? Ah. Están matando. Lo asesinamos. ¡Ay, chicos! ¡Eco! ¡Ecológico! Esa es, ECO. Esa es, ECO. Espera. Vamos a hacer hardcore. Hardcore. No, a ver. Hardcore. Falta opción ahora. No tengo ni idea, la verdad. Yo estoy jugando mis facements aquí, tranquilito, sosegao. No fake. Ah, bueno. A veces se me olvidan, estoy jugando facements ahora. Pero era obvio, ¿no, tío? Que iba a dar, eh. Joder. Este hombre no es de tema nada, eh. Tiene reset, eh. Bueno, tiene. Muchas gracias por el Thornton. Lo agradezco siempre. O sea, me da. Pásame, dos. ¡Ay! Joder, tío, tío. Hasta dos. No me lo puedo creer. Vaya throw acabo de pegar en un momento. No veo. No veo. No veo. No he tomado café. Me he quedado un cuín. No me he tomado entero. Me ha hecho dos de salto, bro. No quería hacer dos de salto. Te juro, eh. Jugar con gente mala y contra gente mala me hace jugar, pero como el cuyo, eh. Aunque no es culpa de eco esta partida, eh. Obviamente es culpa mía, eh. Pero te lo juro, eh, mi cerebro. Toco. Toco. No, ahí. No me doy. Creo que era mía, pero la debería haber ganado. Me saco mi palo, ¿verdad? Me saco mi palo. Bien, RB. A ver, no quiero perder ni una puta placement, tío. Me tengo que enchufar. Bueno, pues perfecto. No me gira el coche. Esa es buena. Perfecto. Puta diña. Y se la para. Mira, empujar. Me roba el boost. No, no. Es la mierda, eh. Yo esta partida, la verdad. Pero es la puta mierda. La verdad es que no tengo rocket pass. Me escribe DEFT. Qué grande este chaval, eh. Toma. Pa' ti. Claro que sí. Si tú me lo escribes, yo confío en ti. ¿Qué es este fake? ¿Qué es este fake? Le digo que me ha hecho todo fake. Pues nada, oye. No, no. Ya me había solucionado un poco la Tashman. Me hubiera tirado, creo. Me hubiera ganado 100%. Madre mía. Pensaba que la fallaba. ¡Va, Mario! Esta explosión de goles ha habido triu. El Chausete ya lo tenía, la verdad. O sea, el Chausete paga para tener dos niveles antes. Pero eso es la polla. Miran las remontañoras. Siendo Spanish. ¿Pero los Spanish también están en rangos bajos o qué? Lo he esperado. Aún queda un poco con más. Pero aquí también lo tiene. Otro enfermo que paga para tener dos tontes. Bueno, me quedo agotado. Me quedo. De rodar. Bueno, ya se me quedó. Vamos a ver. Hay que saber. Bye. Seguro.